Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Soy Ana y hoy vamos a platicar sobre necesidad de luz para la mayoría de plantas. Y voy a empezar con una verdad que se les hace un poquito confusa, que no hay que confundir la necesidad de luz con la necesidad de sol. La mayoría de las plantas, excepto árboles y excepto algunos cactus que ya en forma natural crecen en los desiertos, no necesitan sol directo. La mayoría de las plantas necesitan una buena iluminación, que no es lo mismo que sol, para poder progresar. Necesitan una buena iluminación, quizá de todos los lados, pero sin necesidad de sol directo. Y aquí uno de los ejemplos es el malvón o el jeraño. El jeraño es de origen africano y nosotros pudiéramos decir, bueno, es de sol directo, es del clima seco, pero verdaderamente para tener una planta de maceta de buenas condiciones, no requerimos para el malvón sol directo, a pesar de que se origina de un lugar muy soleado como lo es Afrique. Bueno, todas las plantas necesitan luz, pero no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. Y el ejemplo de esos son, por ejemplo, las bugambillas. Las bugambillas son estas plantas aquí, aquí que tenemos, o en este tostado. Las bugambillas necesitan una muy buena cantidad de luz. Pero si nosotros nos enfocamos en las plantas que vienen de climas tropicales, subtropicales y que crecen en selvas, entonces estas plantas no requieren sol directo, es más, sol directo los mata. Entonces, en caso de, como los helechos, las begonias, las bromelias, orquídeas, estas plantas sí requieren una iluminación, pero menos intensa. La luz es necesaria a las plantas verdes para asimilar el carbono del aire. Asimilación del carbono del aire o gas carbónico puede ocurrir en forma natural, con luz natural, o podemos también utilizar luz artificial. Algunos clientes me preguntan si esa planta se da dentro de la casa. Y, por ejemplo, en caso de las begonias o plantas que se prestan para dentro de la casa, yo siempre pregunto, ¿cuánta luz tiene usted? ¿A dónde está? ¿Está al lado de la ventana? ¿A qué lado sale la ventana? ¿Al lado sur, poniente, este o este? Entonces, ¿por qué esta luz es tan necesaria? Porque las plantas tienen una capacidad magnífica de convertir materia mineral, que en este caso es gas carbónico, junto con la luz, con energía, energía de luz, y sales minerales que toma planta por medio de los raíces de tierra, en la materia viva. Resumiendo, gracias a la luz, las plantas son capaces de convertir materia mineral, como gas carbónico, como CO2 que absorben, a materia viva, materia orgánica. Y eso diferencia a las plantas de los animales, porque los animales no tienen esta capacidad. Los animales, en dado caso de conejos, de los cuyos, de las gallinas, de los pajaritos, la mayoría de ese tipo de animales comen la materia orgánica producida por las plantas. La biomasa, la biomasa verde, lo que nosotros decimos los biólogos. Sin embargo, existe un grupo de plantas que son plantas parásitos. Estas plantas no son verdes, tienen otro color, pueden ser amarillas, un poquito cafecitas, o incluso blanquecinas, por ejemplo, como cuscuta. Plantas parásitos no se enraizan en la tierra. Plantas parásitos se enraizan dentro o sobre la planta viva y le chupan las fuerzas vitales, le chupan sus jugos. Y con eso hacen que la planta viva se seca. Uno de los ejemplos, a pesar de que no me gusta este ejemplo muy bien, es cuscuta, es la que seca los árboles y otro tipo de plantas verdes. Sin embargo, no me gusta el ejemplo porque por sí sola, si es una planta medicinal con muchas propiedades de lo que vamos a hablar en otra ocasión. Entonces ahora, amigos, yo quiero hacer, resumir, decir un chiste. Un chiste porque una persona me dijo, y se me hizo muy acertada lo que me dijo, que los agrónomos o agricultores, mejor dicho, agricultores, son personas más importantes en esa tierra. Y se me hace una observación muy correcta, muy acertada, porque ellos son lo que nos producen el alimento. Aunque tú hubieras tenido 10 carros, a lo mejor hubieras sido un juez, no sé, un director de una compañía muy grande, tuvieras mucho dinero en el banco, en las Islas Canarias, hubieras podido viajar, etc., etc. No hubieras podido vivir sin trabajo de un agricultor. ¿A poco vas a poder comer las llantas de tus nuevos coches del año? No vas a poder hacerlo. Y con esa reflexión, para que nosotros pongamos más dignidad al trabajo del campo y respetemos más a los agricultores, yo termino. Adiós, para la próxima. Gracias. 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 Gracias.